Estás preparado para un nuevo capítulo con las marcas y tendencias más top del momento. Gente que emprende, gente que sabe, gente que aconseja y gente top. Con ustedes, Reinaldo Antivero, y esto es Gente de Marca. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Gente de Marca. Feliz inicio de semana. Gracias por estar aquí conectados en todos lados. Por supuesto, a través de Millenials 95.5 FM, tu conexión en la red, a través de arroba Millenials FM, a través de arroba Gente de Marca. Y estamos súper contentos, súper contentos. Pero antes debemos agradecer a todo ese gran equipo que nos acompaña en la gerencia de televisión, al señor Juan Luis Aureu, bajo la dirección, Yumal Hernández, nuestro pana Yumal. Camarógrafos, Eduard Borges, Leonardo García, Michelle Echegaray, ingeniero de audio, Adalberto Terán. Sonidista, Edgar Urbina, nuestro pana, Cristian Torres, bajo la producción general de María Laura Silva. En la asistencia de producción, María Gabriela Sánchez. Y como siempre, aquí en Les Habla, Reinaldo Tivero, certificado de locución 54785. ¡Cuarto aniversario con ustedes! Así que bueno, súper contento. Súper contento también con todos los que nos han seguido durante estos cuatro años. Arroba Tu Cico Asesor, Estética Soft Dance, Chemo Dance, B2B Marketing Consultores, nuestros amigos de Servicio Maxony, Centro Benesvida, Digital Solution Caracas, La Flor de Montalbán, Gran Mar Miami y nuestros amigos de Un Detalle para Sonreír. Bueno, agradecidos de verdad por estar con nosotros en estos cuatro años. Y va a ser un programa interesantísimo. La vamos a pasar súper bien. Tenemos sorpresas. Bueno, tenemos regalos. A las dos de la tarde vamos a estar con emprendedores que nos van a estar felicitando. Todas las personas que nos han acompañado. Vamos a tener confesiones y anécdotas en el programa. Hoy vamos a involucrar a nuestra productora general, María Laura Silva. Gracias a todas las personas que ya nos están saludando a través de nuestra cuenta, arroba Gente de Marca. Por primera vez, María Laura, le vamos a hacer algunas preguntas de la radio. Hasta a Cristian Torres vamos a estar involucrándolo en esto. A Yuma, a Hernández, a todo el mundo, todo el equipo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Millenials 95.5 FM. Ya iniciamos este programa, cuarto aniversario. Vamos con un tema musical ya para arrancar la rumba. Acá en Millenials 95.5 FM. ¿Quién será? ¿Te falló? Manuel Turizo. Venimos, Cristian. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso acá en Millenials 95.5 FM, cual es nuestro programa Gente de Marca. Cuarto aniversario y ya tenemos nuestro primer invitado, nuestro primer invitado el día de hoy a través de contacto telefónico. Cris, cierto, ya la tenemos a, ya la tenemos. Joana Hernández de Pasticho Piso Paulet. Ellos nacen el 20 de febrero de 2021. Nos enviaron a cabina por nuestro aniversario unos productos de más, de más de buenos. Los que quieran verlo pueden conectarse a través de arrobaMillenials.fm y van a poder observar esto que nos está, de toda la sorpresa que nos están llenando nuestros emprendedores el día de hoy en nuestro cuarto aniversario. Y lo que nos están escuchando, pues les describo. Son unas pizzas maravillosas, unos pastichos maravillosos. Nos trajeron torta, cuatro leches. La flor de Montalbán nos trajo de verdad que un detallazo con exquisiteces y todo lo que ofrece la flor de Montalbán. Así que agradecidísimos con todos ustedes, de verdad, por tantas sorpresas que nos traen. Bueno, ya tenemos a Joana Hernández, Villa Telefónica. Ya las estamos contactando y ella es de nuestros amigos de arrobaPastichosPintoPaule. ¿Cuáles son sus servicios? Pastichos de carne, berenjenas, pizzas, ensaladas. Ellos están ubicados en Santa Mónica. Les doy la dirección rápidamente. Están ubicados en Santa Mónica, Avenida Eduardo Calcaño, frente al Colegio Cristo Rey. Ok, ya ahora la tenemos en línea. Vamos a conversar con Joana Hernández. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bienvenida, gente de marca. Hola, Chévere, gracias por mi entrevista. No, gracias a ti por mandarnos esto tan rico que tenemos en cabina. Y bueno, arrobaPastichosPisoPaule, cuéntanos un poco, naces el 20 de febrero de 2021, ¿quién se encarga de hacer todo esto tan rico que tenemos acá? Los pastichos los hacemos mi esposo y yo. Tenemos un equipo de cuatro personas adicionales que nos ayudan, pero nosotros somos los que los hacemos como tal. Ah, qué rico. O sea, un emprendimiento familiar. Exactamente. ¿Qué es lo más complejo que te ha tocado vivir en este emprendimiento familiar? ¿Cómo es eso de trabajar con tu esposo? ¿Quién es el jefe ahí en la casa? Uy, no, ha sido súper difícil, porque aparte tenemos un bebé y es súper complicado. El tiempo se nos queda corto, corto a veces. Pero bueno, tratamos de vender siempre calidad y mandar para los clientes lo mejor. Qué bueno. ¿Y quién es la jefa? Yo. ¿Qué es el ministro de la plata? Cuéntamelo todo. Ah, mi esposo. Ah, no, entonces ya va, hay un equilibrio. Exacto. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo más difícil que te ha costado para poder llevar esto a ropa, pastichos, piso paulet, adelante? Mira, ha sido súper difícil por el tema de la pandemia, conseguir las cosas. Es súper complicado, pero bueno, ahí tratamos siempre de mantenernos. Bueno, poco a poco. Pues aquí están todos así como que con la boca abierta. Así que quiero probar lo que nos mandó a ropa, pastichos, piso paulet. Lo quiero probar. Es un corazón que les guste. De verdad que fue hecho con mucho amor. Gracias. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las dos salsas principales del pasticho? A ver. Las dos salsas principales del pasticho, salsa bechamel y la salsa boloña. Salsa bechamel y la salsa boloña. Pues les comento a todo el mundo. Corran volando. Y lo primero que van a hacer es seguir a ropa, pastichos, piso paulet. Y van a contestar cuáles son las dos salsas principales del pasticho. Lo acaba de decir nuestra amiga Giovanna Hernández. La salsa bechamel y la salsa boloña. Así que corran. Escriban esa respuesta y van a tener una sorpresa maravillosa de ese equipo de pastichos, piso paulet. ¿Qué mensaje te gustaría darle a todas esas personas que estén escuchando a través de Millenials 95.5 FM? Ya estamos nuevamente en Gente de Marca con nuestros amigos. Y seguimos aquí en vivo con nuestros amigos de ropa, pastichos, piso paulet, Johanna Hernández. ¿Cómo estás? Quedamos una pregunta al aire. ¿Y qué mensaje, cuál sería ese mensaje que le darías a esos emprendedores que te están escuchando, Giovanna? Bueno, sé que una de las cosas que nos quieres decir y las que le quieres decir a esos emprendedores es que sean constantes, que tengan disciplina, que nunca abandonen sus sueños, ¿cierto? Tenemos una rifa, por cierto, con ellos en arroba pastichos, piso paulet. Recuerdan, síganlos ya, arroba pastichos, piso paulet y van a contestar, ¿cuáles son las dos salsas principales del pasticho? Y ella lo dijo, la boloña y la salsa bechamel. Corran y contéstenlo. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias de verdad por arroba pastichos, piso paulet, por haberse conectado en este aniversario, cuarto aniversario. Ganense ese pasticho. Las dos salsas principales del pasticho son bechamel y la boloñesa. Así que corran. Bueno, ya nos están escribiendo, Rey, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz aniversario. Besos. Nuestra amiga Mari Rojas. Gracias, Mari, por estar conectada. Ori Nazaret, muchísimas gracias. Como le decía, fuera del aire, Ori es nuestra audiencia, nuestro oyente, que siempre ha estado acompañándonos también. A Annalis Rojas, a toda la persona que se están conectando en arroba gente de marca, muchas gracias por esas felicitaciones. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer un segmento en este momento que se llama Confesiones y anécdotas de gente de marca. Lo que ustedes quieran saber, aprovechenlo y escríbanlo por todos lados. Estamos conectados en arroba gente de marca. Estamos a través de arroba millennials FM y todos. Bueno, llámenos, alogan lo que quieran. Así que vamos a un corte musical y al regreso van a saber todos los detalles. Tras cámara, lo como vuelvo loca. Yo, María Laura Silva, acá en el programa. ¿Qué hago yo para que María Gabriela Sánchez se le vaya cayendo el cabello? Pronto lo van a saber aquí en Gente de Marca. Ya volvemos. Vamos a un corte musical. ¿Y con quién nos vamos? ¿Con quién? Me marcharé con los Cadillacs y Wisin. Ya venimos. Seguimos en este programa aniversario, cuarto aniversario de Gente de Marca. Chris, ¿te marchas para dónde? Chris, cuéntamelo todo. De rumba, de rumba. El rumbea de luna a luna. De verdad que es un tipo bien agradable. Tienen que conocer a todo el equipo técnico. Yuma es un tipo serio, pero cara seria. Ni que lo faen chiquito, dicen por ahí. Ese es un nuevo. Así que bueno, ya tenemos, fíjense, tenemos en cabina. Vamos a empezar a disfrutar de una hoy. Hoy tenemos un segmento, una sección nueva acá del programa que lo vamos a hacer solamente en este aniversario. Y invitamos a nuestra productora general. Pero antes de eso, quiero felicitar a Oriana Villarroel. Oriana Villarroel es la ganadora de nuestra gente de Arroba Pastichos Piso Paulet. Y se acaba de ganar un combo de pastichos mediano. Así que Oriana, gracias por participar en nuestro programa aniversario. Sigue ya a Arroba Pastichos Piso Paulet y escríbeles para que puedas retirar tu premio. Así que gracias Oriana por estar. Bueno, ya tenemos a María Laura Silva en cabina. A María Laura Silva la bautizaron aquí en el programa. Hace aproximadamente dos años que tiene acompañándonos y que tiene produciendo, o tiene la producción general de gente de marca como Doña Bárbara. ¿Por qué te dicen Doña Bárbara? No sé. ¿Sí sabes? No, no, manejo la información. ¿No te han dicho? Le podemos preguntar a todos ahorita en el equipo nuevo. No, a ellos no les conviene. ¿No les conviene? No. No, Cris se ríe y yo me que te van a dar, te van a quédate quieta, que te van a dar. Pero esa es la primera pregunta que yo te quería hacer. Bienvenido a tu presupuestra gente de marca. Tú eres el locutor del programa, pero en este programa tú no eres el que dirige el programa. Ah, no, nunca he sido yo realmente. Bueno, pareciera, pero no. Y que después te lo digo, uh. Bueno, para mí es un placer estar hoy de cara, de cara y cuerpo en lo que es gente de marca. Esto ha sido una experiencia maravillosa. En mi caso, ya arribó a dos años en la producción. Estuvimos un tiempo en Pacífica, estuvimos un tiempo en TNO. Y bueno, estamos desde hace ya dos meses en Millenials, esta familia maravillosa que nos ha cobijado. Con un equipo maravilloso, de verdad que sí. Por eso los consentimos bastante, porque ellos se lo merecen. Y bueno, arribamos a estos cuatro años. Vamos a hacer en los próximos segmentos... En los próximos segmentos vamos a hablar de nuestra experiencia o lo que sería grato de recordar o de saber de gente de marca, ¿no? Entonces, bueno, este segmento se llama anécdotas. Ajá. Entonces, en el segmento de anécdotas... Bueno, esto no me corresponde a mí. Esto lo hizo nuestra asistente de producción, María Gabriela. Después en un ratito la van a conocer por allí. Y ella nos colocó algunas anécdotas para mencionar, ¿no? Entonces, la primera dice... ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado vivir con un emprendedor? Ok. Bueno, realmente hay... Los emprendedores de los 95, diría yo, que el 95% de los emprendedores que han venido al programa es los de Venezuela. Son gente muy ética, muy seria. Gente que realmente está haciendo las cosas porque le encanta, le gusta y nos encanta que gente de marca sea su ventana. Pero a veces hay emprendedores que no se están tomando en serio lo de ser el emprendedor. Realmente no valoran el hecho de estar acá. A veces dejamos de llamar a muchos de nuestros emprendedores por darle cabida a alguno de ellos que nos embarcan. ¿Tú puedes creer? Nos embarcan a gente de marca. Porque eso es lo más difícil que te ha tocado vivir con un emprendedor. Que te embarque. Ajá. Desde tu punto de vista como locutor. ¿Y el tuyo? Bueno, desde mi punto de vista como productora hay cosas que son bastante complejas de manejar con los emprendedores. En primer lugar que la parte de la puntualidad. Hay muchos emprendedores que llegan tarde y nos ponen a correr en lo que es la producción porque el tiempo en la radio es volando. Entonces llegan tarde, nos ponen a correr, no vienen, no vienen, nos llaman media hora antes para decirnos que no pueden venir. Sabemos por supuesto que hay imprevistos, ¿no? Pero creo que había mejor manera de manejarlo. Entonces, bueno, creo que la parte de lo que es la impuntualidad, lo que es la parte del no notificar que no van a asistir y entonces perdemos la oportunidad de traer a otras personas. Inclusive hay emprendedores que a veces han venido y la intención de gente de marca es ser una ventana para su marca precisamente. Así es. Entonces en ocasiones nos traen algunos productos que, wow, que no representan su marca. Entonces todos nos quedamos así como que, ¿en serio? También hay emprendedores que no comprenden el hecho de que 15 minutos en la radio se va volando. Entonces ellos pretenden que nosotros los entrevistemos la hora completa del programa y a veces hasta se molestan. Porque no estuvieron el tiempo que ellos esperaban. Ah, y nos tocó, nos tocó ese minuto, ese minuto de fama que me faltó. Que, wow, de verdad, discúlpenos si en algún momento no le dimos dos o tres minutos de más. Pero no es que no queramos, es que el tiempo de la radio está súper comprometido. Estamos todos cronometraditos. Y la idea no es quitarle tiempo a ustedes, pero tampoco se sientan así como que, mira, qué ofensa. O sea, me faltó un minuto, 30 segundos con 48 segundos que no pudimos estar con ustedes. No, yo creo que si tú tienes un speech bien realizado, bien hecho, que pueda proyectar tu marca, el tiempo que te dimos, de verdad que lo vas a aprovechar al máximo. Bueno, y nos vamos con la segunda pregunta. Y creo que la segunda pregunta se pega un poquito con la primera. ¿Algún momento incómodo durante el programa? Voy a empezar yo porque estamos hablando de esto. Hace algunos programas, nos pasó con un emprendedor o con un invitado que tomó más segmentos del que le correspondían. Entonces, eso me genera un poquito de ansiedad, un poquito de estrés. Si la cabina echara fuego. Bueno, entonces este emprendedor, este invitado, se tomó más tiempo del que le correspondía y yo estaba histérica. No, 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 tenía que decirlo. Esto es una cuestión de confesiones. Entonces, bueno, el invitado, porque no era un emprendedor, sino un invitado, se tomó más tiempo del que le correspondía y me le restó tiempo al otro invitado. El otro invitado, por supuesto, yo traté de que estuviera un ratito para la entrevista y no sé qué, pero se molestó muchísimo. Me escribió y me dijo que no, que nosotros no valorábamos a las personas, que ellos nos hacen demasiada publicidad. Y nosotros no fuimos corresponsales, no sé qué. Me dijo un montón de cosas por el teléfono. Ay, coche. Cuidado. Me dijo un montón de cosas por el teléfono. ¿Le quieres dar con el micrófono? Yo no sabía si ahorcara a Reinaldo, si ahorcara al otro invitado, si ahorcara, inclusive le dije a esta persona, bueno, si nosotros te faltamos, te invito a otro programa para que tomes más tiempo y presentes tu marca. Y pues esta persona me escribió, no, gracias. Y yo, bueno, si no quieres venir, no venga. O sea, ya no puedo hacer más nada porque fue algo que escapó de mis manos. Realmente fue culpa de Reinaldo. No, nunca es culpa mía. Nunca es culpa mía. Y bueno, ese fue un momento muy incómodo. No, fíjense, fíjense. Nunca fue culpa mía, la verdad. Esa era mi participación, no tienes por qué opinar. No, no vale. Y si quieres ahorcar a alguien, Cristian me dijo, Reinaldo, en algún momento que quieras ahorcar a alguien en el programa, yo me pongo a disposición para que María Laura me ahorque a mí porque sé que no podemos perder talento. Ajá, un momento incómodo. No, no, la verdad yo no he tenido momentos incómodos. Hay situaciones donde de repente los emprendedores no vienen con un speech, están full nerviosos y uno tiene que sacar quizás la información. Cuesta un poquito más hacer la entrevista con ellos, pero sé que son momentos en que ellos, pues a lo mejor es la primera vez y no han estado en radio y eso nos pasa a todos en cualquier momento. El primer programa Gente de Marca que nosotros hicimos fue demasiado malo, pero muy, muy malo. Y nosotros nos hemos ido desarrollando y creciendo en estos cuatro años. Bueno, eso también es un momento muy incómodo cuando Reinaldo olvida el libreto, entonces yo tengo que estar pegando gritos por el micrófono. Yo no olvido el libreto. Son unas cosas que... ¿Cuándo, Mariala? ¿Cuándo? Mentira, nunca se me olvida el libreto, para nada. Yo lo sigo al pie de la letra, ¿verdad, María Gabriela? Ok, para leer un poquito lo del chat, nos dicen los felicito, gracias por apoyarnos. Por acá nos dice el paraíso de Eva, son muy buenos, pero creo que si no van tantos emprendedores el mismo día, pues pudiese ser más tiempo. Bien, generalmente, para explicar esto, generalmente cada emprendedor tiene 15 minutos. Esos 15 minutos son el tiempo necesario para que puedas plantear tu marca, tu servicio, tus productos, de modo que puedas posicionarlos, ¿no? Así es. Cuando tienes un tiempo de más, pasa muchísimas veces que el emprendedor ya no sabe más qué más decir, ya no sabe cómo abordar la entrevista, y entonces nos pone a improvisar a nosotros. Entonces, ya esto es un estudio de mercado que venimos haciendo desde hace unos cuatro años. De hecho, habían programas donde al principio teníamos un solo emprendedor por programa y el programa se ponía aburrido, tedioso, etcétera. Entonces, el programa dura con cada emprendedor 15 minutos porque es un estudio de mercado. No, y les comento, de hecho, les comento, hay otras emisoras que solamente le dan dos minutos al invitado. Son dos minutos, tres minutos máximo de conversación al aire, y lo demás es música. Eso es política de algunas de las emisoras. Así que no se trata de eso. Más bien yo invito a todos los emprendedores que quieran venir de ahora en adelante, gente de marca, que tienen tiempo suficiente y que preparan un speech de venta y del producto, del brief de su producto, que en 15 minutos lo puedan decir y la gente que nos está escuchando a través de Millennials entienda cuál es su propuesta de valor. Exacto. De hecho, también para acotar, es importante saber que cuando haces publicidad en la radio, lo que se te ofrece son 30, máximo 40 segundos para que tú propongas tu marca. Entonces, si tienes 40 segundos para que tú propongas tu marca, entonces imagínate en 40 segundos decir todo lo que tengas que decir con respecto a tu marca. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Por aquí nos dice Lorena Sánchez, excelente su apoyo. Gracias, Lorena. Vamos a terminar la parte de anécdotas, porque se nos va el segmento, hasta nosotros mismos se nos va el segmento. Vamos a hablar de, rapidito, un momento de celebración de gente de marca. El día que llegamos de número 11 como el programa más escuchado, hace dos años, bravo, éramos nuevos en la radio, estábamos compitiendo con los grandes, de verdad fue un momento bien lindo, y nos sacaron un reportaje que quedamos de número 11 como programa más escuchado en el horario que en el momento estábamos, que es de 3 a 4, y ganamos a programas duros en emisoras, duros en frecuencias grandes, y quedamos de 11 teniendo apenas un año al aire. Siguiente. El emprendedor que siempre te acompaña. El emprendedor que siempre me acompaña. Pero hay varios. Un detalle para sonreír, de haber estado con nosotros. Bravo, además están cumpliendo, están de aniversario todas nuestras camisas, se las debemos a Un detalle para sonreír, y han estado apoyando el programa desde que comenzó. Este tu psicoasesor también ha estado con nosotros hace muchísimo tiempo. Por supuesto la gente de B2B Marketing Consultores, que ha estado con nosotros desde hace cuatro años. Sí, pero creo que el más emprendedor, el más fiel, el que siempre ha estado con nosotros, ha sido Un detalle para sonreír. Así es. Así que, gracias a Un detalle para sonreír, gracias por siempre estar presente en cada momento especial, porque finalmente todos necesitamos Un detalle para sonreír. Así es. Y por último, ¿qué es lo más difícil de hacer radio? Estar contigo a veces como la producción general. No, mentira. Corte, córtelo. Mira, nos vamos a un corte, la canción que viene es... Dice, se acabó de San Luis. Se acabó, mira, se acabó, se acabó, vamos a un corte con, se acabó, ya regresamos. Ya hablamos con más de gente de marca, ya venimos, confesiones. Mira, aquí estamos muertos de la risa con todos los comentarios que nos están haciendo, tanto en arroba gente de marca, nuestros panos de la cabina, y en arroba millennials.fm que nos están diciendo, no, qué malo, cómo te vas a decir que hacer radio con María Laura es así de dura. No, no, en serio, señores, miren, si ustedes supieran todo lo que pasa aquí tras bastidores, gracias a María Laura. ya tenemos a nuestra invitada de lujo, otra invitada de lujo, acá hay gente de marca de arrobas Arle Piso Design Arlenis, que está, y nos trajo, esto me encanta, nos trajo cosas maravillosas, le trajo cosas maravillosas a todo el equipo, así que voy a, me la voy a poner ahorita, ya voy, sí, claro, pero por supuesto, eso no me lo quito nunca, ni para bañar, ni para bañar, no me lo quito, así que vamos a darte la bienvenida a Arlenis, que bueno otra vez, verte. Gracias a ustedes en verdad por invitarme, de verdad, disfruto de su programa siempre. Tan bella, gracias. Yo creo que le expliques a todas estas personas que nos están escuchando ahorita por 95.5 FM, que es Arle Piso Design. Bueno, nosotros somos una mini empresa todavía porque estamos en la vanguardia de crecimiento, y ofrecemos accesorios para damas, o sea, nuestro fuerte es dama, pero hacemos siempre una exclusividad, para alguno de nuestros caballeros favoritos, como en este caso. Te adoro, por eso es que te quiero más que un año con 2 de diciembre, es más, ya estoy abriendo esta belleza, ya les voy a decir, los estoy abriendo poco a poco los que nos trajo para acá. ¿Ya tienes, cuánto ya tiene Arle Piso Design en el mercado? Vamos para cuatro años. Ya son cuatro años. Cuatro años, fuerte. O sea, en realidad nosotros vamos para cuatro años, pero constante, constante así, día y noche Arle Piso Design directamente, vamos para un año y medio. Que fue lo más complicado, o sea, ¿qué primero te hizo crear estas maravillosas accesorios, que estoy abriendo en este momento? Tienen que verlo, primero sigan ya su cuenta, fíjense, Arle Piso Design, síganla corriendo, para que vean las cosas maravillosas que van a poder ver ahí, y todos estos accesorios, que por cierto los haces tú. Sí. Cuéntame, ¿cómo trabajas todo esto? Bueno, este, primero, siempre estamos tratando de, este, hacer como un estudio, de lo que realmente se está, o sea, se está utilizando, se está en la vanguardia, en la tendencia como tal. Ok. Y, otra cosa, es que, bueno, para, por ejemplo, cuando, en el trato de nosotros, en el caso de las mujeres, wow, cambia muy rápido, cambia muy rápido, muy rápido, y entonces, en serio, ustedes casi que no piden nada nuevo, no, nosotros jamás, no usan accesorios a las mujeres. Bueno, y entonces, en ese caso, bueno, nos mantenemos en bastante, innovando, y tratando de, de mantenernos activos con la tendencia, pues, con lo que se está utilizando. ¿Qué es la tendencia ahorita? ¿Qué usan las chicas ahora que, que te tienen en tendencia? Porque, es lo que tú dices, el mercado femenino, primero, súper competitivo, segundo, se está moviendo a cada rato, y tú tienes que como mantenerte en tendencia. ¿Qué es lo que ahorita se está llevando? Bueno, el ojo turco se ha mantenido durante todos estos últimos años, nosotros siempre hemos manejado el ojo turco como el boom, porque es un, un amuleto de protección, de, que te recarga de muchas energías positivas, y bueno, la mujer siempre lo utiliza, lo utiliza en varios accesorios, sea en choker, en pulseras, en tobillera, ahorita estamos haciendo su unicor doble uso, también con, con, con los ojitos, eh, ahorita nos están solicitando muchísimo lo que es la carita feliz, entonces estamos tratando de, ya te veo, ella la tiene puesta en el cuello, la que está muy linda, la, 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 perlas cultivadas originales, que si, piedras naturales, tratamos de buscar el mejor golf, cosas que, que sean unas piezas duraderas, y que sigan marcando como quien dice nuestra marca como tal. Como dentro de la tendencia, yo necesito un ojo de esto para la suerte protegerme de toda la gente de operaciones, de verdad que. de operaciones, ay Dios santo, que problemón. No, la productora general, mira, hay que protegerse, viste, no, mentira, mentira, mentira cuando salga, mira, es lo que se acaba el programa Reinaldo de Pablo Amos. yo lo imagino. ¿Qué me trajiste a mí? Que esto me encanta. Bueno, como siempre, este, te traje tu, tu perla, tu, tu piedra de ovni, con unos dijes de una, de, un esqueleto, sí. Una calaverita. Una calaverita con piedras, con incrustaciones de circonias en negro, para que te combinaran con la, con tu corona, que ya yo sabía que la tenías. También es así, es así. A ver que me encantó siempre, tienen que ver a nuestra productora. ¿Qué es esto que tiene mi productora? Exacto, las bandanas están en tendencia, este, una vez que Arles Desai empieza como quien dice, a buscar nuevas innovaciones, bueno, finalizando el año pasado, nos compramos una, eh, máquina de coser, y bueno, entonces estamos marcando en tendencia, este, comprando, elaborando nuestras bandanas. ¿Y de qué? Y, bueno, aquí tiene un ojo turco, viste, ya sí se lo traje, para que se proteja de ti. ¿De ti? Ay, mira, te trajo bastante protección, mira. Gracias al señor, mira, lo que yo necesitaba. Que el señor tenga mi seguridad de mí. ¿Por qué no te protege de Jumal? Jumal también que protege a ser... No, Jumal te porta bien. Me encanta lo que trajiste, me encanta que vayas creciendo, me encanta que estés realmente gente de marca, porque lo que nos gusta es verlos a ustedes como marca, crecer cada vez más, y esos clientes, de verdad son cosas maravillosas lo que tienen, tienen además una rifa, quiero que sigan ya a Arle Piso Design, ¿qué nos trajiste para nuestra audiencia? Eh, dos accesorios también para, para chicas, puedo decir, Ok, fíjate, dos accesorios para chicas, ¿cuál sería la pregunta? A ver, lánzame, tú, ¿cuál es el amuleto de la suerte? ¿Cómo se llama el amuleto? Ojo Turco. Turco, ajá, ¿cómo se llama el amuleto de la suerte? Ojo Turco, van a escribirlo en Arle Piso Design, escriban solamente Ojo Turco, y se van a ganar dos accesorios maravillosos de Arle Design, lo vamos a poder ver por acá, y lo vamos a ver por acá, por Arroba Millennials FM, Jumal, nos acercamos un poquito acá para que vean esta maravilla, y lo que nos están escuchando son dos accesorios maravillosos, de verdad tienen que seguir la cuenta, Arroba Piso Arle Design, y seguirlo, tenemos dos ganadores, así que participen ya, escriban Ojo Turco, más nada, eso lo pueden escribir, las dos primeras dos personas que escriban al mensaje directo de Arroba Piso Arle, de Arle Piso Design, se van a ganar dos accesorios. ¿Qué mensaje le darías? Porque ha sido constante, y lo que vas a decir, es la continuidad, la disciplina, ¿cómo no has sentido en algún momento, o has querido tirar la toalla y decir, bueno, hasta aquí? No, al contrario, yo creo que Arle Design me motiva a diario, o sea, y yo creo que no solamente Arle Design como nuestra empresa, sino la familia Arle Design, que es la que está por fuera, o sea, nuestros clientes que se han convertido en nuestra familia, porque son los que se encargan de recomendarnos, de recomendarnos, de motivarnos, yo tengo clientes que me dicen Arle, mira, esto está en tendencia en otro país, esto está esto, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que es lo que me ha motivado a seguir, a continuar, ¿no? y qué le diría a los nuevos emprendedores, bueno, yo me considero también una nueva emprendedora, porque hay muchísimos que tienen años en esto, y bueno, y son como quien dice nuestros padres, pues, a nivel de emprendimiento, pero qué les digo, qué les invito, que no flaqueen, no se coman el capital, ajá, no es su chequeera particular, no se coman el capital, inviertan en lo que más puedan, yo invierto a diario, o sea, en bolsita, en papelito, en publicidad, en marketing, o sea, en todo lo que, o sea, en lo que puedo, porque también tengo que manejar como un equilibrio entre lo que gano, y entre lo que invierto, así es, pero, sí, se ve difícil, pero si te centras y te apasiona en lo que tú haces diariamente, mira, lo vas a lograr, lo vas a lograr porque sí, síguenla, de verdad, ojo turco, lo van a responder en arlepizodesign, para que se lleven estos maravillosos accesorios, Arlenis, para nosotros siempre es un placer tenerte en el programa, verte crecer, y hacerte seguimiento, y más adelante decir a la vuelta de dos, tres meses, mira cómo va, Arlenis, se te quiere muchísimo, un corte musical rapidito, y ya volvemos con más, creo que nos vamos con, si tú me besas, uy, no, Víctor Manuel, ya veremos con si tú me besas, esto es Gente de Marca, cuatro años, cuarto aniversario, ya volvemos, cuarto aniversario, acá en Millennials, 95.5 FM, de Gente de Marca, y seguimos, con mi amiga Arlenis, y demás, está acompañándonos, María Laura Silva, y qué anécdotas tienes de Gente de Marca, cómo, qué opinas de nuestro, pero tenemos que preguntarle a nuestros emprendedores, qué opinan de nuestro programa, cuéntame. Son divertidísimos. Bueno, en este segmento vamos a continuar con nuestras dinámicas de aniversario, y quisimos incorporar en este segmento a Arlen, porque Arlen tiene ya aproximadamente como un año, siguiendo a Gente de Marca, además de que, bueno, me encantan sus accesorios, de verdad tienen que seguirlo, me encanta esto, yo desde hace rato quería comprar, y ella me lo obsequió, y voy hasta a dormir con la bandana. Entonces, bueno, aparte de eso, bueno, el señor Reinaldo tiene un obsequio que ella nos llevó, y también duerme con eso, y se baña con eso, y todo lo demás. Entonces, bueno, ella tiene tiempo conociéndonos, tiene tiempo siguiéndonos, nuestros en vivos, y no solo eso, sino los trabajos que venimos desarrollando, a lo largo de nuestras distintas marcas, y nuestros distintos clientes, entonces, en este segmento va a responder Arlenis. Ajá. Ay. Te comprometimos. Ay, chao. Primera pregunta, Laura. Primera pregunta, ¿quién es más desordenado? A ver, ¿qué cree Arlenis? María Laura, lo sabíamos, lo sabíamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que Reinaldo es más desordenado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no sé, pero no eres tú. Eso se llama intuición femenina. Ese sexto sentido, ese sexto sentido me dice que eres tú Reinaldo. Ok, a ver, a ver, segunda pregunta, ¿quién es más impuntual? Impuntual. María Laura Silva, muy bien. Bueno, ya, una a una, gracias, eso se llama equilibrio. Miren, yo les voy a decir algo, yo soy impuntual, últimamente siguen los que me conocen de antes y de ahora, o sea, los que me conocen, no, no, si lo digo así es un chinazo. Sí, Cristian de todas. Los que me conocen desde hace tiempo, saben que actualmente yo estoy siendo impuntual, pero eso se debe a que este señor se tarda mucho para arreglar. Siempre el hombre. usted tarda. Tú has visto. Este señor se tarda muchísimo para arreglarse, entonces como este señor se tarda muchísimo para arreglarse, yo soy impuntual, pero sí tiene razón, tiene razón. A ver, tercera pregunta, ¿quién se molesta más rápido? Eh, tú. ¡Ah, sí! Y si damos la explicación, se nos va a programar. Hasta Cristian se está riendo, yo mal. Lo que pasa es que, miren, Reynaldo, ustedes saben que todos tenemos como que algo que nos hace procesar y nos vuelve un diamante. Bueno, Reynaldo me está procesando muchísimo. Siguiente pregunta, a ver, ¿quién discute más? Ellos hicieron todas las respuestas para él. Yo creo que tú. ¡Claro! esto es porque era un test personal. Eso es así, eso es así. Yo creo que deberíamos despedir al asistente de producción. mira, gracias a María Gabriela Sánchez porque está claro lo que es el programa en Gente de Marca. Por eso le llaman a Doña Barra, no te van a ir viendo. Pregunta número 5. ¿Quién es más perfeccionista? ¿Más perfeccionista? ¿Tú? Bueno, yo creo que ambos. Ah, también. Sí, sí, realmente nos gusta mucho lo que es que las cosas salgan muy bien. Por eso te ganaste tu pedazo de torta. ¡Bravo! Y la última pregunta, ¿Quién es más noble? Más noble, Reinaldo. Ah. Sí, gracias, tan bella. Sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Reinaldo es más noble. Bueno, 20 puntos. 20 puntos para Arles Design. Se ganó un pedacito de torta y un embutido de nuestros amigos de la flor de Montalva. Así es. No, no, quisimos que Arles compartiera este espacio con nosotros. Voy a aclarar porque a lo mejor me escriben los emprendedores para decirme que ya les di dos segmentos y al resto le doy un segmento. Le di dos segmentos. Tenía que soltarlo también, por supuesto. Eso hay que aclararlo porque me van a decir que Arles Design le di dos segmentos y entonces ¿por qué les di dos segmentos? Les di dos segmentos en primer lugar porque me parece que es una persona o un emprendimiento de calidad, no estoy diciendo que los demás no, pero que además de eso es un emprendimiento que siempre está pendiente de gente de marca, siempre está pendiente de consentirnos, que es el día del padre, que es el cumpleaños de Reinaldo, que es el cumpleaños del perrito. Entonces, eso es un emprendedor que sabemos que se preocupa por nosotros. No es que seamos interesados, no. Es un emprendedor que sabemos que se preocupa por nosotros. Además, está siempre pendiente de hacer nuestros talleres, siempre está pendiente de formarse, siempre está pendiente de lo que es un apoyo mutuo. Un aplauso, un aplauso para Arles. Sí, hable, piso, a Isabel. Vamos a celebrar esta parte de nuestro aniversario con Arles Design. Entonces, gracias Arlenis por acompañarnos, no solo en el programa, sino por todo este proyecto. Durante todo esto. Y de verdad les recomiendo que compren sus productos porque no solo les va a ofrecer calidad, sino les va a ofrecer ese carisma, el que se sienten identificados con los productos y el que, por supuesto, los caigan. Mira, nos queda un minuto al aire, qué rápido se está viendo este programa. No, no, nos queda un minuto, queda otro corte. ¿Queda otro corte? Sí, pero ella se va. No, no, nos regalaron otro minuto. Cristian, nos regalaron otro minuto. Regalo, por favor, despedimos a Arlenis. No, hasta las tres. Arlenis, te adoro. Bueno, no, igual. Te quedamos con un año cuando es diciembre. Ay, Dios santísimo, eso sí es bueno. Gaita pa' allí, gaita pa' acá. En el regreso vamos a decir la persona que ha ganado la rifa. Bueno, vámonos con un corto musical rapidito. No te tengo a ti, Dios Garcito. Ay, Dios santísimo. Gracias, gracias, Arlenis, por ser tan sincera. ¿Viste qué sincera fue? Me encantó. Sí, sí. Eres la que más te molesta en la perfección de Somos los dos. Me encantó. Sí, sí, claro. Es que no se peló. Yo llego tarde por tu culpa, me molesto por tu culpa. Pero la que más te molesta en esto. Claro, claro, por tu culpa. Sí, claro. Siempre hay que echar la culpa al más de uno. Bueno, para cerrar este programa aniversario, en primer lugar queremos agradecer a nuestros patrocinantes. Ellos están siempre con nosotros, nos están acompañando en cada momento. Y bueno, gracias a tu psicoasesor, gracias a Estética Soft Dance, Shemot Dance, B2B Marketing Consultores, Servicio Maxony, Centro, Benes Vida, un detalle para sonreír, que nos encantan sus productos, Digital Solution, La Flor de Montalban 2 y Grammar Maya. Así es, saludo a todos nuestros aliados que nos han acompañado durante todos estos años y que hacen realidad este programa. Además de eso, pues queremos agradecer a Tortas Cati, que nos envió este cake por celebración de nuestro cumpleaños. Que es rico, demasiado rico, se ve y así debe saber para los que nos están escuchando. Gracias a Torteando Cracas, que nos envió esta Cuatro Leches. Ellos me dijeron que se llama Tres Leches, pero ellos tienen algo que se llama Cuatro Leches porque lleva la leche de la casa. No, bueno, hay que probarla, Cris. Y bueno, nuestros amigos de la Flor de Montalban. Así es, gracias a todos los que nos acompañaron, los que participaron hoy en La Rifa, los que participan día a día en nuestro programa lunes y miércoles. Y bueno, para cerrar este programa vamos a hacer una dinámica de Yo Nunca Nunca y luego vamos a cantar cumpleaños. Ah, bueno, dale. Bueno, tú vas a decir cosas que tú nunca haces en el programa. Yo nunca me salto a mi guión. No, jamás. Jamás, nunca. Jamás, él jamás hace eso. Yo nunca, nunca me pongo brava. Jamás tampoco, ¿verdad? Nunca. Pregúntaselo a Cristian. Yo nunca, nunca te hago sacar la piedra. Eh, no. Y él nunca, nunca mete en problemas a los técnicos. No, no, no. Él nunca dice que Jumal se está divorciando y no se mete con Cristian. No, él nunca hace eso, ¿verdad, muchachos? O sea, él nunca hace eso. No, no. ¿Nunca? Él nunca. O sea, esas son unas cosas que nunca pasan aquí. Jamás, jamás. O sea, nunca. Reinaldo nunca se ahoga en la transmisión en vivo, jamás. No, yo nunca, nunca. Y después tampoco se está orinando en la transmisión y tiene que salir corriendo a orinarse. Eso me ha pasado. Pero que yo nunca, nunca, este, me llego tarde. No, porque yo te traigo a empujones. Pero llego tarde. Bueno, aunque hubo un programa que sí empezamos como a las 2 y pico, como a las 2 y 10. Sí, porque tú entraste tarde. Por tu culpa. Pero bueno, nada. Gracias a todas las personas que nos están acompañando de lunes a miércoles. Realmente a mí no me gusta mucho salir en la cámara, pero me dijeron hoy te toca porque es el programa aniversario. Y entonces, tan, 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 tan y listo. Vamos a ver un poquito, listo, Reinaldo, hasta que no dañe el teléfono como excusa para que Digital Solution le mande otro. Por favor, por favor. Porque todos los programas tienen que lanzar el teléfono para el piso. Digital Solution, ya sabes. Mira, son como Jim y Jan. Son como Jim y Jan. De Paca, ellos estuvieron hace poco con nosotros. Gracias, De Paca. Van a un ritmo. Ya, ¿qué le hiciste a esto que se quedó como pegado? Ya Reinaldo dañó el en vivo. Miren, les debo decir que cuando no hay en vivos en el canal de gente de marcas es porque Reinaldo siempre los daña. Tú vas a decir eso. Sí, sí, yo tengo que decir eso porque después los emprendedores me escriben todos a mí y me forman ese zaperuco a mí. Mira, Reinaldo es el que daña los en vivos. Reinaldo es el que hace, hasta cuando se cuelga la, ¿cómo se llama eso? La señal. El streaming, el streaming. Hasta cuando se cuelga el streaming. También es culpa mía. Eso también es culpa de Reinaldo. Bueno, yo también los quiero muchísimo. ¿Qué quieres decir, Cristian? Yo lo digo. Yo dilo al aire que yo lo digo. Cristian quiere agarrar el micrófono y decir algo. Ah, bueno. Yuma. Bueno, no sé. Mira. Ay, qué epa. Realmente el programa siempre se hace el en vivo y luego se cuelga el en vivo en la página de gente de marca. Últimamente no hay en vivos porque Reinaldo siempre lo daña. O se le acaba la pila, o dañó el en vivo, o tumbó el teléfono, o se le olvidó la clave. Porque Reinaldo, todo el mundo lo llama a las 3 de la tarde. Eso se resuelve rápido. O sea, Reinaldo no sabe. La gente no sabe que Reinaldo tiene programa los lunes y los miércoles a las 2 de la tarde, que la gente llama exactamente esa hora. Eso se resuelve rapidito. Tú le dices a Digital Solution que nos mande el Pocophone X3 o el Ultralight que acaba de salir de la CEO Mini. No se cuelga más el teléfono. Listo para mí. O servicios Maxonic, me manda el iPhone 12 Pro. Ok, vamos a cantar cumpleaños. Vámonos con el 14 años y gracias por habernos acompañado una vez más en Gente de Marca. Hoy en nuestro programa aniversario, gracias a nuestra gerencia de televisión, tenemos al señor... Luis Abreu, dirección, Jumal Hernández, Eduard Borges, Leonardo García y Michele Chagalais, camarógrafos, ingeniero de audio, Adalberto Terán, sonista, Edgar Urbina, Cristian Torres, bajo la producción general... De María Laura Silva y la asistente de producción, María Gabriela Sánchez. Gracias a todos ustedes por estar acá. Como siempre les habló, Rey Antivero, certificado de locución 54785... Y María Laura Silva, certificado de locución 55555 corriente. Vamos a cantar cumpleaños y la cuenta de Arlet Design van a decir quiénes son los ganadores de la rifa. Gracias por acompañarnos y nos vamos con el feliz cumpleaños de Tambor Urbano. Feliz cumpleaños, Gente de Marca. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a todo el equipo y se les quiere muchísimo. Nos vemos el próximo miércoles. Feliz semana. Se les quiere muchísimo. Chau, chau.